Antioquia 144 familias víctimas del conflicto recibirán hoy sus viviendas gracias al programa de viviendas gratis del gobierno nacional. Para el Ministerio de Vivienda en Antioquia se ha crecido en un 149% en materia de inclusión social gracias al programa de viviendas de interés prioritario y hasta en un 20% en las viviendas de interés social. Esta tarde 144 familias del conflicto armado en la ciudad recibirán de manos del presidente de la república su vivienda propia en la comuna 13 de Medellín. Esto es importante porque Medellín lo que va a hacer con esto primero es disminuir el déficit habitacional de una forma muy relevante, segundo disminuir el empleo en iniciaciones en vivienda de interés prioritario que es la vivienda para la gente de menos ingresos crecimos en Medellín un 149% en vivienda de interés social crecimos un 20% y los otros extractos no están creciendo al ritmo de la vivienda social, eso demuestra que esto es una política que ha sido equitativa y que ha sido bien focalizada. Para el jefe del Ministerio de Vivienda en Medellín se han hecho grandes avances en materia de inclusión habitacional pero estos aumentarán con el decreto sancionado por el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada. El decreto es para todas las personas que nos están viendo, siempre nos criticaban que por qué a los más pobres de los más pobres sino a la gente que tenía uno y dos salarios mínimos. Nosotros queremos aportar un subsidio entre 13 y 15 millones de pesos además de un subsidio a la tasa para que la gente pueda pagar mes a mes sin que les quede difícil pagar su cuota con un único objetivo y es que esa gente pague máximo 180 mil pesos. En el acto inaugural se sorteará la dotación completa con la que cuenta este apartamento además de un bono por dos millones de pesos para amoblar otra vivienda.